El acumulador de energía solar guarda el exceso de la energía producida por las celdas solares. El sistema funciona con sencillez. Las celdas solares alimentan el circuito de la casa o de la fábrica y el exceso se puede vender a las redes de generación eléctrica si lo permiten. La ventaja es que se utiliza su propia energía, la cual es creada por el sol, reduciendo así el impacto sobre la tierra. En invierno, el intercambiador térmico ayuda a calentar la casa, el agua para bañarse, etc. En el invierno, el usuario recibe el exceso producido en verano y el cual no fue utilizado.